Y pues ahorita para agarrar fuerzas en lo que sí vamos o no vamos a esta cacería aquí con Memo y Ana Pues tuvimos que hacer una pequeña parada aquí en Tortas, las ahogadas, un pesito de mi tierra Que está bien buena y va nada más, a ver si nos tocaron taquitos, por fin Ojo con esta salsa y al rato viene una ahogada, entonces esto fue una parada antes de este recorrido Para agarrar fuerzas, ahí están amigos, Héctor, ni pelan Pues ya por fin después de mucho rato y después de la escala técnica ya llegamos aquí a la pulga de Grand Prairie Siempre está muy lleno y ahorita ya que se termina la pandemia pues más Vamos a dar una vuelta, hace mucho tiempo que no vemos al compajera aquí de Intergerar 2 Vamos a dar una vuelta porque siempre nos encontramos puras chuladas Entonces Colector Mendy, vamos, acá puro loco Pues también ya aprovechando pasemos aquí a el bazar del juguete TX o Texas Porque luego también trae muy buenas cosas Acá ya empezamos fuerte, estamos viendo ya también las de Banpresto Ahora que también alzamos la vista a lo de Dragon Ball Si trae ahí algunas buenas Y bueno, estas son de Dragon Ball Super De este lado también ya están sacando el agasajo Si ustedes creían que las de Pepsi Cards eran bonitas Hay unas colecciones como estas Chequen nada más Son noventeras, al principio de los noventas Estas son de las ilustraciones que nos enamoramos cuando llegaron allá a México las Pepsi Cards Precisamente del 91 Esta de la era dorada de Marvel Están muy buenas Tiene colecciones completas Aquí tiene Ah, vean nada más esta de Del Wolverine contra Sabertooth Contra su hermano Daredevil contra Electra No, no, no Mira, el Women's Torch contra el Submariner Están muy bonitas estas Tiene varias colecciones Esta también, miren También sacó de DC También del mismo año Que eran la competencia Se estaban dando con todo en los noventas de una Aún todavía, ¿no? Pero vean Sacó muy bonitas de las tres Y acá de este lado Chequen nada más lo que encontramos Aparte esas de Van Presto Estas vamos a darle mejor oportunidad Porque esto si no lo vemos todos los días Chequen nada más Ya estamos encontrando aquí poco a poco Nuestros paisanos están trayendo cabello el Zodiaco De las ediciones del 2003-2004 Aquí está Siegfriedo Doble de Alfa La versión internacional De DTM Entre portugués y español Retomaron este del libro Está fabuloso Está hermoso Estos más o menos están en 100 cada uno Aquí, aparte del consentido de Siegfriedo Ven, acá tiene a El Caballero de Mar De este lado Este Krishna Creo que es el de los favoritos Miren, este también muy bonito Déjenme ponerlo uno por uno Chequen de este lado Aquí está Krishna De Crisau Y Vean nada más No, no, no Aquí viene un poquito medio armado Ya lo abrimos Le dejaron ahí la armadura No pasa nada También están 100 Este también Un poquito complicado de conseguir Más de este lado Ahora sí ya podemos tomar este De la armadura Duoro O la armadura dorada Vean nada más este Virgo Estas reediciones muy bonitas No son tal cual Como las que estamos acostumbrados Del libro Aún así son fabulosas Esto es muy Importante checarlo Porque normalmente La pintura En las partes de plástico Se botaban Este fue un problemilla Que traen ahí Cuando hicieron estas ediciones Se reventaba la pintura Y veías Polvo de Dorado por todas las cajas adentro Este está en muy buen estado También lo tienen 100 Y el último Ve nada más Sorrento De siren Y también lo tienen 100 Estas son muy bonitas Estas de Long Jump Licencia de Bandai Para 2004 Para la reedición O más bien Cuando salieron La saga de Hades Tienen muy buenas cosas Aquí también Hay que estarle buscando Miren de los Gobots Esto ya es La tenemos en la colección Este lo armas Como una pistola Aquí tiene el mecanismo Abre la parte de aquí atrás Y pone las chinapinas aquí Y ahora sí A darle Miren de este lado Arriba También una de las colecciones Difíciles aquí Limitadas Se puede decir que a veces Pasaron de noche Pero no Nuestro amigo Luis Mata Es especialista En Small Soldiers Ve nada más Este yo tengo entendido Que son de los Dificilones Este también Bueno el arquero No tanto Pero chequen Este también No me sé los nombres Nada más sé que ese es chip El arquero Este también Ve nada más Está Fabuloso También otra colección Por ahí Que es un poquito Complicada también De encontrar Y si para Juguete Vintage Que es lo que estamos buscando Ve nada más Ve nada más Estas chuladas De trompo Con punta De clavo Aquí está un poquito Más modernizado Este es un remache Y se lo pusieron aquí Porque acá son más Precavidos Entonces no los dejan Con la punta de clavo Pero ve nada más Unas ratitas Cuando tenías que aventar Así En lugar De al revés Como los nuevos Porque no pesan Este lo tenías que hacer así Y hacia abajo Para que se Para que empecé a girar También acá Ve nada más Estas pirinolas Para una de tus fiestas Son más elaborados Que también También tiene su pinturita Y también acá abajo Vean Muy bonito este Muy bonito este trompo Cinco dolaritos Aquí está este Todos son La punta de remache Y por acá También vimos Unos de los matadedos Estos también Son fabulosos Hay que seguir jugando Estos Juegos y juguetes Mexicanos Ve nada más Este El valero Hay que hacerlo Con mucho cuidado Están todos Enredados Hay unos todavía Más difíciles Que en lugar De tomarlo por aquí Lo hacen al revés Y aquí Cuando lo jalan Se mete Nada más Que creo que vale 100 Nada De aquí En lo que le das Está fabuloso Y aquí No le voy a intentar Yo Por acá Por favor Primo Inténtale Te toca a ti Uno Casi Capirucho Para empezar No se deja No 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 se deja A ver El que sigue A ver Si es cierto Valiente Ahí está No Esos valen Uno Esos ya están Ahí Y tampoco Puede Mira El del millón Es así Es al revés De hecho Hay uno Que es más difícil Al revés Y nada Y aquí Nos vamos a seguir Y seguir Y seguir A ver Que tiene De nuevo Vamos a buscar El buen Cerita Perdón Dónde anda Estamos ya En Forever Toys Que tal Que tal Buenas Buenas Y Jera Ahorita tuvimos que cortar Y me tuve que salir Y volviera a presentar Porque Venimos preguntando Por Gerardo Y ya no está Ya no está Ya no está Ya no está Forever Toys Entonces Creo que siguen con el nombre Pero ya no está Gerardo aquí Entonces ¿Tendrá Tendrá otra locación? No sé Hay que investigar Vamos a ver ahí En el También A empezar a buscar En redes Que dice en Facebook Porque no Ya no está Y yo llegué Y así como que ¿Qué onda Gerardo? ¿Quién busca? ¿Qué tú? Un vato marmudo Sí, no, nada Bueno Por eso cortamos Y así medio Pero bueno Sí vamos a darnos una vuelta Porque nunca se sabe No hay administración Vamos a ver Que nos encontramos Vámonos Pues ahora Con el cambio de administración No nos queda más Que darnos una vuelta Vamos a checar Porque nunca sabes Que te puedes encontrar Entonces Pues más vale Siempre Fijarse Ahorita puede salir Algunas de las piezas Que nos hace falta Y nos encontramos Chuladas como este Este pequeño busto Del Beastman De 200X Está pesadito este Está en 1550 No está tan mal Este Vamos a ver Aquí ya Le damos más vuelta De las dificilonas A ver aquí Este Whiplash está en 18 Esta de las princesas de poder Con todo y capa 1475 Esta es otra versión De esta Shira Esta capa y este escudo No la habíamos visto Seguimos aprendiendo aquí Lo que son las princesas del poder Porque son un montón También de variantes Y aquí Más vale Más vale Y No Es la La segunda edición Este Mantena también No se ve nada mal Es mexicano Está en 32 Sistema Antena Mavamex Mattel Inc México Ahí está Mavamex Está muy bueno Híjole 127 Uy caramba Ya está Completo con todo Híjole un mecanismo Para que Estalla Y como lo vimos En Masterverse No se Habría que Calarlo Habría que ponerle El mecanismo Para ver si Estalla O se les arma Y se arma bien Está muy interesante Este Aquí andamos buscando A este Trap Joe Pero El anillo Es el que hace falta El glow in the dark Este es el que Estamos buscando Ya tenemos esta pieza Pero Si nos hace falta Completarlo 40 Este Faker Sin el sticker Este es Malasia Por eso no tiene el sticker A ver este Jitsu En 35 Con El arma original Un poquito Mordita Ahí se ve Se ve en buen estado Este Sería muy buena opción Otro Orco De 200X En 1550 Y de este lado Bueno ya que se nos activó El chip de las tortugas Ah pero miren Antes de Estos de Telepix Estos pequeñines Ahí De Thundercats Este Mumbran 23 Ahí está Telepix Del 85 86 Este Destructor Está en 40 Ay Está más caro A ver este Pantro también En 12 No está tan mal Este será Este ya no es Si También este Telepix 62 Si está más cariñosito Rataro También en 21 Tiene varios Este Tiene varios Aquí también 11 Y este está Muy bonito En 16 No está tan mal Tiene De todos precios Pero ahora si Vamos a ver De este lado Porque Ya nada más Nos faltan Dos tortugas Para completar De las principales Estamos buscando A Splinter Destructor Falta Y Abril También Entonces Hay que dar Una Una vuelta Este de acá 76 75 Pero este Destructor No es la primera edición No sé Que estamos buscando Este es más adelantado Ya tiene lo que es El pecho gris Con otra armadura No sé No esto ya Quién sabe 89 Uy Así que digas Qué barata está Tampoco A ver este Quién es Ah Estas ya también Son más modernas Este de Donatello 170 Ay caramba Y aquí botadas Déjame Acomodar aquí Otra vez No la voy a hacer Mi graciosada Y de este lado Uy vean Estas sí están bonitas Esta de los trolls Este Rafael No Este es Miguel Ángel Perdón Es que se parecen mucho En los colores de los trolls Este es Mike por 44 Y creo que le falta Un garrote Y el cinturón Están Muy buenos Estos Por aquí No veo yo Algún otro De los que estamos buscando Un citripio ahí Este parece ranchero Uy carambas Este quién sabe Qué edición será Se ve un poquito Como la concepción Que tienen del mexicano De 92 también De los estudios En 105 Yo creo que Ha sido de las difíciles Sigo aprendiendo Pero todavía No me sé tanto Entonces yo creo que Déjenme en los comentarios Si es que está En buen precio Ese o no Ay no me inventes Acá ya salieron más Y estamos buscando también Mira Por ejemplo Ve nada más esta Precisamente ahí La agarró valiente Este Rafael De los monstruos Universal Este es Rafael La momia Este brilla en la oscuridad Está muy bonito Hay que darle una Muy buena limpieza Este está aquí Ahorita en 40 No tiene armas No está tan mal Así Nada más una muy buena Limpiadita Y estos brillan en la noche Pero que qué bárbaros Acá de este lado También por ahí Mira esa Esa ratita También viene Sin armas Viene con su Ay su ropa Gracias Este Gracias Está en 10 También le hace faltan Sus Arcos Y sus armitas Está muy bueno Pero Chequete nada más Acá de este lado Todos los street sharks Que trae aquí Ve nada más Déjenme algo para acá Chequen nada más Ahora sí Y de este lado Vean nada más De las marionetas De los street sharks De los grandotes Ve nada más Este Ahorita es raro encontrarlos Aquí tiene un montón Tiene un muy buen lote Este está en 120 Y de este lado También creo que está en 120 Además el tamaño de estos Y chequense acá De este lado También Tiene un muy buen lotecito De los street sharks Tiene varios También de los malos Ve nada más También Nos dice que vienen completos Que traen la mayoría de las armas Mira también este El piraña El malo 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 De nada más Este está en 25 No está tan mal Y trae las armas Este también ya De unos más De las últimas olas Ya de los que se van transformando Esta mantarraya También está Formidable También está en 30 No está tan mal Están en muy buen estado Todos tienen armas Ahí que están Nada más juntándolas Nos dijo que vienen completos Por eso tiene esos precios Mira otra también Ya de los últimos Con los que se transforman En los carritos Aquí está Con su control Mira nada más Tiene un montón Mira aquí está la horca También Con la lengua Medio extraña Que tiene Es una cosa Medio rara De este Déjenme enseñarles Este De la horca Medio raro esta Pero Está aquí en Lo tiene aquí en 30 Está en buen estado La verdad Están Muy bonitas Todas estas de Street Sharks Y tienen bastantes Bastantes Ahí sí Yo le debo los nombres Por favor Déjenme en los comentarios Porque No me lo sé 25 Hace años Décadas Que no vemos Estas caricaturas Entonces Hay que Hay que volver a repasar Hay que volver a repasar Lo que es la Hay que volver a repasar Lo que son Las líneas Para aprender los nombres Pero aquí ya vimos Una muy muy buena Te digo que siempre Se encuentran puras chuladas Hay que estarle buscando Si trae muchas muchas cosas Vienen aquí también El reloj Y unas como No sé Ah también marionetas Creo que también salieron Ahí de McDonald's Burger King Algo así Y de este lado Creo que también Tiene Hasta una mochila Vamos a buscarla Vamos a ponerla aquí Porque si no No voy a soportar la tentación Y luego que andamos De vintage Miren Ahora si Hasta una mochila Las encontramos Como para hacerse Un buen lote Tomar esta mochila Agarrarlos todos Y llevarse Está bastante interesante Todos estos Son muy buenos Prometo empezar a investigar Ya los nombres También de esta línea Vamos a expandirnos más Lo que pasa es que A veces son tantos Que no nos podemos Aprender todos los nombres Pero sé Lo reconozco Sé que son un poquito difíciles Y más o menos Son precios Pero no me sé los nombres Chihuahua Y estas si están Muy interesantes Ahorita que va a ser Ya también El aniversario De la amenaza fantasma 23 años después Sacaron estos Portavasos Bueno estos vasos Aquí viene abajo El vaso Se juntó Taco Bell Kentucky Fried Chicken Y Burger King Para sacar cuatro Vasos cada uno Y fueron entregando Miren nada más Estas Ahí está Mace Windu Aquí está el coronel De los No sé por qué Les encanta Jar Jar Binks Pero ven por ejemplo Este está muy bonito Vean nada más Esta Darth Maul Y el vaso Que viene abajo Es como el complemento De la ilustración De precisamente De la figura Cada una que traía Aquí también Está Anakin En el primero En la carrera De los Pots Acá está Sebulba De este lado Vean nada más La princesa Mirala La primera aparición Le falta una manita Por aquí también Creo que tenían A Yoda Bueno es el El Virrey Acá está Yoda De hecho tiene dos Ya ahorita Celebrando el aniversario Y van saliendo Las de amenaza Fantasmas Que ya sin querer Fue hace 23 años Que tal Ya no más Parece que si me alcanza Chéquense Este Razer Crest Y ni tanto El control remoto Fabuloso Y aquí ya encontramos A Boba Face Está acá afuera Platicando Y trae aquí también Ya algo de Motu Aquí Vean este Este que era un Giveaway Este Mumra Está muy bonito Muy buen estado Y acá está El otro transformado Este Papapapá Reptilio Este Mantena A ver si nos volvemos A encontrar otro Mantena A ver aguas con Mar Alarms Este también es Este si es de aquí O Puede ser este Outing Mat Porque no dice No tiene México Si dice México tendría que ser De Mamamex Este no Está en buen estado Este Mantena Y Este Mar Alarms Si es en serio Bueno que suerte Tenemos Otro Otro Mar Alarms Puntos rojos También aquí está El cinturón A su lado Déjame esconderlo del sol También de los primeros Ocho Este Rey Randor Medien cuadradito Sería buen proyecto Pero no me gusta tanto Agarrarlos así Extender Acá tenemos De 2000X Fisto Esto puede ser una opción También esta Pantera La trae Ya está Protegida Aquí con Este celafán Porque luego El polvo es Muy Muy malo Para las figuras Este Rocón También los Meteors Buenas colecciones También estos Nos faltan por ahí No veo ninguno Completo Saben que luego Ando sufriendo por las armas Miren este También De Toy Bees También ya de las figuras Grandes Está fabuloso Este Sentinela Y acá tiene Precisamente Vean la escala Ahí está el Wolverine Nada más Está muy bonito Este Este robot También vintage Del Strobot Y por ahí Ah No inventes Miren Él Saben que su especialidad Es hacer Los dioramas Ahí ya vimos Como hizo Un diorama Para el buen Uriel Y ahora se va a aventar Uno Aquí ya me estoy metiendo A la colección privada Chequen Está tomando este Del Rancor Y va a ser Uno De El libro de Boba Fett La última escena A esta escala No, no, no Espérenlo Porque nos lo va a enseñar En cuanto lo termine A ver si les puedo poner fotos Como por aquí Y después les enseño Cómo va quedando ese Está fabuloso De que puro mafioso Del juguete Buen Tony Hola ¿Qué me ha quedado? Un saludazo No, la balda de colegio Aquí estamos La puedo poner más Casi no nos ponemos Pero esta vez nos tocó venir Un ratito Y ponemos el changarro Ahorita Nico va a venir Traemos un poco de todo No, este rico Ya de aquí Y raro, mira Aquí Y estaba en el suelo Lo levantamos Ahorita que saludamos Chaza, te lo tire yo Mira, aquí está Este El juguete Mira Chécate Mira nomás Mira nomás Este bozo Así porque me pega el sol Mira nomás Hijo Están geniales Aparte trae todavía Su mailer box Y este más o menos Anda en Este anda en 80 dólares No, no está No, no está mal No, nada mal Y fíjate que esto Lo hicieron muy bien De hecho Este me gusta más Que el vintage Este El vintage anda como En, qué sé Algunos 200 dólares Creo Ahorita sí Ya más o menos Lo más difícil es Este Esta piecita aquí Del vintage De la sierra Sí De la sierra Sí, porque traía dos Y siempre se le pierde uno Sí Y creo yo que estos Nada más son No sé si el mecanismo funciona Y los aviente como el Thunder Punch He-Man Ese nada más está como de adorno Este Como no lo tenemos en la colección Classics No le entramos Nos da miedo Creo que este No sé si sí lo aviente o no Creo que sí Si no les voy a investigar Les voy a poner los Sí, les voy a poner los comentarios ¿No le han centrado los Classics todavía? No, esa es Colección Elite Y no tenemos espacio Entonces Oye, el enemigo El enemigo número uno Es el espacio Y luego de ahí la esposa Si estás casado Y el principal El presupuesto O el tres El espacio La esposa Y luego el presupuesto Ya sé Te fregaste ahí Nada más con esa Todo banda Aquí vamos Hoy está En la Puyo Una vez más Búsquenos en la página Con el permiso De Collector Mending Aquí vamos Por favor Los amigos A veces venimos Y no nos contactan Y no nos contactan Y no nos contactan En la página Pero sí De señales Que traemos No, pues es que ya también Llegamos tarde Porque No, ya vamos a cerrar Primero llegar a almorzar Checate los Kellian Estos A ti que te encantan Los de las luchas Luchadores Mira esta máscara De la AAA Acá también tiene una de villano Que no sabe Qué interrumpir Una más Esta es de El Voltio Negro El Voltio Negro No está Es de 150 Esas máscaras no hay La tuvo que hacer el mascarero De trazos nuevos Porque no tenía trazos Y esta la hicieron en Ciudad Juárez El mascarero Rigo Rosas Mira Te lo recomiendo Creo que tiene Facebook Para que lo busquen Ese es el tipo de máscaras Que hace El Voltio Negro No manches Es que estas antes De la de villano La estaba viendo Y nada más Ahora no trajiste Estas son las Emmys Y aquí traemos otra Esta era Creo que la Como le decían Este no La Cobra Blanca Esta es la de vagabundo Uff Están formidables Estas son de los mascareros Profesionales Estos Aquí se ven Mira Nada Que Esta no es No se te rompen Pero ni aguamazos Y acá de este lado Del maraviso chichito Y acá traemos Ve nada más Todos estos de Toy Biz Le encantan Le encantan Le encantan Estos Todos de Toy Biz Y estos Los Jumbo Pero Aquí De reojo Vimos Ah caray Ya se lo llevaron Donde quedó Donde quedó Acá está Vean nada más Me lo movió del hogar Porque lo tenía muy a la mano Chequense nada más Este Dragon Blaster Completito Con la cadena Original Aquí El único detalle Es que Trae aquí El candado Que se reventó Pero Tiene El cambio Allá en casa Nada más Está Pero en Muy buen estado Está chulada Y para que se animen Y le caigan aquí también Lo busquen en las pulgas Está en 40 Ya jamás Despacito 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 Hasta con la caja protectora Ahí está Chequense nada más Este Toxic Cerradito Ahí con su weapon rack Glow in the dark Y nada más No, no, no Está También ya está tomando Muchísima fuerza Esta Serie Está muy bonito Si tiene uno Dos aquí Nada más Si, nada más Ahí con cuidado Miren también acá Este clóful Completito Está Muy, muy bien Esto también Las piernas duras El mecanismo también De la garra Funciona Y el arma original No nada más Hay que estarle rascando Hay que estarle rascando Chequen también Este snout spout Nada más Aquí le hace falta también El hacha Y el taponcito de aquí Este es No alcanzo a ver Este es Mavamex También está Formidable Este Y acá también Tiene otro dragstore Con cuidado Con cuidado Ahí está El dragstore También con Le hace falta El cordón Está en buen estado Todavía gira bien También sería Muy buena opción Este De la experiencia Del poder El dragstore Muy bueno Y de por sí La marca El Imperio Coca-Cola Es formidable Aquí Con todo el merchandise Todo lo que tiene Como recuerdos Coca-Cola Ha sido como un emblema Ha sido como Un referente En cuanto a coleccionables Ve nada más Aquí encontramos Aquí encontramos Toda esta parte De Coca-Cola Tiene memorabilia Tiene merchandise Tiene de lo que quieras Aquí Yo sé que hay Clasificaciones Por años Por este Cuando sale la Coca-Clásica Yo sé que hay muchas historias No me he querido No me he querido No me he querido meter Tanto Aquí mi santa madre En máscara de plata Estaría feliz Le encanta todo esto De Coca-Cola Ve nada más Unas botellas Cámaras No, no Qué chula De colecciones Tienen aquí Todos estos de Coca-Cola Y vean No sé Un radio En 35 El número 811 Un reloj Lo que gusten Y mandes Un camión repartidor Pero en forma de reloj No, no, no También aquí tienen El primer lanzamiento De Cherry Coke Cuando en los ochentas Finales de los ochentas Estaban modernizando Todo esto Estaban sacando Sus sabores También estos Dispensadores Los carritos Ese carrito vintage Sillas No, no, no Todo está De locura Pues bueno Fue diferente Fuimos a almorzar Estuvo muy rico El día se calentó Un poquito No encontramos ajera Eso es un misterio Sí, estuvo medio raro Eso, pero ¿Dónde está la ajera? Pero bueno Ya aquí con las cacerías Ya también Estuvo formidable Vamos a ver todo Después A muy detalle Después en unos posts Acá abajo De todo lo que se llevó Porque o grabo O veo todo lo que se compran Porque nunca Nunca les doy Tiempo suficiente En lo que ven Yo nunca los vi Pero bueno Ojalá les haya encantado Este video Que nos decepcionamos Porque no encontramos Al buen jerita Pero después vamos a Investigar Qué fue lo que pasó Por favor Si te gustó el video No olvides regalarnos un like Suscribirte como por aquí Puedes ver este siguiente video O esta siguiente lista de reflexión Con las demás cacerías Yo soy Arturo González Junto con Memo Chaman Y Paliente Toys Esto fue Collector Mendy Nos vemos en la próxima Y recuerden que el coleccionar También es un arte ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!